Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes. Así como un agradecimiento especial a Moni por sacar los datos exactos de estadísticas y aumentos de cada transformación, aunque de gran ayuda no irán para secretos de Shinover 2, sino para un especial de Academia Z. Pero ahora sí, vamos con los secretos. Comenzamos con un secreto no tan secreto de la misión 154, y es que aquí Dabura te recalca varias veces que te borrará la memoria para repetir la misión y así literalmente farmear tu energía. Esto según FBN es una referencia al modo historia, pero para mí es una meta referencia cuando la pantalla se funda al negro. Sea como sea, es la única misión con este tipo de final, ya que ninguna otra tiene este fundido al negro cuando la terminas. Así que Dabura sí te borra la memoria al final. Este igualmente no es tanto un secreto ya que todos sabemos lo flojos que son los de Bandai, pero sí que es curioso que hay varias prendas que son diferentes en la raza de Freezer, literalmente fusionándose estas con su cuerpo. A diferencia de las otras razas donde la ropa se pone por encima, con la raza de Freezer estas son reemplazadas por su propia piel coloreada del color original de la ropa. Desconozco si esto sea intencional o un bug hecho por Bandai. Tanto el Kamehameha Furioso normal como su segunda versión eliminan su animación si ejecutas la habilidad en combo. Esto aplica para cualquier avatar y para Gohan del futuro base y personalizado. Todos los personajes ya sean grandes o pequeños tienen la misma animación al cargar ki. Las únicas excepciones son Towa que carga con su bastón, Zamasu que carga con una pose divina, Ribrian y Lakayoshin quienes a pesar de tener una carga de diferencia entre cada una, ambas sonríen y hacen una mueca o pose feliz. Y también ambos Goku Ultra Instinto los cuales contraen sus brazos en modo serio. Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Kamehameha Rascali. Gogeta Super Saiyan 4 personalizado posee la habilidad de colisión de puño veloz de Hit a pesar de no compartir ningún tipo de relación con él, lo cual es sumamente raro pero beneficioso para Gogeta. Cooler Metálico tiene una versión corrompida, sin embargo la versión normal de Cooler también la tiene, sus texturas están dentro del código del juego pero por alguna razón la misma no se ocupa. La explosión de límite se anulará si cambias de cuerpo, ya sea que te apliquen el cambio a ti o tú lo hagas a alguien, la mecánica se te eliminará por el resto de la partida. El puño fantasma es una habilidad bastante troll, ya que esta eliminará los efectos de las habilidades de refuerzo al ejecutarse, ya sea la meditación, una pose de pelea, entra de datos y demás. Mientras sea de refuerzo, puño fantasma te la eliminará. Kale tiene variantes mejoradas de las habilidades de Broly, de tal manera que Ira Gigantesca es más fácil de combiar, al igual que Meteor Gigante, el cual con Kale se efectúa de forma similar al Kamehameha Oscuro, dando un puñetazo fácil de acertar antes de ejecutar la habilidad definitiva. El aplastador sombrío de Cooler sirve como un ataque pesado cargado, siendo prácticamente inútil contra habilidades normales pero contra habilidades definitivas capaz de romper la defensa. Ya para terminar, si te equipas una super alma que de regeneración de resistencia, será imposible para ti romper tu propia resistencia al volar, y de igual manera, por impresionante que parezca, el Kaioken por 20 será infinito en este estado, debido a la regeneración de resistencia. Sin embargo, esto no aplica para otras transformaciones que dependan de la resistencia, como el Ultra Instinto. Una vez más, espero este video sobre secretos de Xenoverse 2 les haya gustado, recuerden que se vienen muchos más secretos. Sin más, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!